Lo va a hacer a su manera, bienvenida a la escuela Todo fino como seda, chica de telenovela Lo va a hacer y lo debuta, ese party lo ejecuta Va a perrear toda la noche, y no es que sea una puta Tu mente no tiene frontera, vente pa' la casa nadie se entera Se ve que ella es pura pantera, siempre sale y vive la noche entera Toca, suavemente tu mano coloca, deja recorrerla por tu boca Mientras tu figura me provoca, toca, 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 toca Nunca una mirada se equivoca, lo amerita la noche esta loca Toda tu figura me sofoca, toca, 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 toca Ella se sicala, se pone bella en escala porque sabe que todo el mundo esta pendiente Mega luz divina, la flaquita esta bien fina, cuando sale le brillan hasta los dientes Siente como esta el detalle, conmigo porque le falle Antes de ser una experta, es necesario que ensayes Fresca no es, sabe lo que quiere, y eso tiene algo que me provoca Siento su piel, la comienzo a recorrer, un par de tragos y me dejo sin ropa Ella quiere montarse y seducir con altura, me pichó su tiempo y me llevó a la locura Siempre recordando que en la cama la tuve, hicimos un video y lo subimos a Youtube Toca, suavemente tu mano coloca, deja recorrerla por tu boca, mientras tu figura me provoca Toca, 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 nunca una mirada se equivoca, lo amerita la noche esta loca Toda tu figura me sofoca, toca, 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 toca Eso me sofoca como baño vapor, entre menos distancia más sube el calor Una noche loca sin ningún temor, más que una aventura eso sería un honor No le eches la culpa a la casualidad, mira su escote y personalidad Ella lo que quiere siempre es provocar, maneja la técnica de enamorar Toca, suavemente tu mano coloca, deja recorrerla por tu boca, mientras tu figura me provoca Toca, 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 nunca una mirada se equivoca, lo amerita la noche esta loca Toda tu figura me sofoca, toca, 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 toca Ella quiere mostrarse y seducir con altura, me pichó su tiempo y me llevó a la locura Siempre recordando que en la cama la tuve, hicimos un video y lo subimos a Youtube Mamá, ya sabe que no estamos pa' jugar, oye Willy, envuélvela en la pista pa' llevar Durán, con esta sí que le vamos a pegar El Vibro